Para eso son número uno de Paquitos Hasta el cajero papá, hasta el cajero le está acompañando, mira Hasta el cajero papá Al cajero, este sinvergüenza, es un sinvergüenza, mira Esta es la policía boliviana, para eso sirven No señor, estoy en vía pública Nada señor, estoy bien Nada señor, estoy bien, gracias Es funcionario público No señor No señor Está en vivo, está en vivo señor Mira me va a agredir, me va a agredir, yo no estoy haciendo nada ¿Qué es lo que quiere comida? ¿Le conoce? Soy de bienes municipales Aquí está señor, esta es la policía boliviana Esta es la placa Ya vieron señores, son testigos, son testigos lo que ha pasado Nos amenaza Y aquí a la señorita le ha acompañado hasta el cajero Se ha dado la molestia de acompañarle hasta el cajero Esta es la placa señores Esta es la placa Sinvergüenza, esta es la policía boliviana Esta es la policía boliviana señores No, no es eso, sabes que lo peor es que vienes municipales Dota esas motos para que hagan esas cosas Aquí está, pero estamos a pie Estamos a pie, no estamos conduciendo Mientras hay delincuentes robando en las calles Aquí está la policía boliviana Acompañando, escoltando hasta el cajero Y ya sabemos para qué Ya sabemos para qué Una vergüenza, una vergüenza Esta es la policía boliviana Y aquí está la señorita Que le ha intimidado y la trajo hasta el cajero Una vergüenza Esta es la policía boliviana que tenemos Esta es la policía Mientras delincuentes están robando debajo del puente Aquí una cuadra